Pachen, según yo y mi hipótesis sobre esta obra, es que es una mano así. Y hoy es otro día más en la línea, haciendo cola para llegar al trabajo y son las 11.45 de la mañana. Yo entro a las 3 de la tarde y ya tengo que estar aquí haciendo línea. No he desayunado por la misma razón, porque pues me toca desayunar en San Diego. O tengo que desayunar en San Diego ya que pues no hay manera aquí en Tijuana. Ya que porque me levanto tarde pues tengo que irme a las carreras. Y pues este es el escenario de la línea a las antes de mediodía. Muy aburrido. Se siente mucha calma y está haciendo bastante calor. ¿Qué onda? Pues el día de hoy estoy grabando porque me acaba de pasar algo muy curioso. O acabo de presenciar algo muy curioso o particular. Que fue que hay unos jóvenes, unos chavos, como de entre, pues de menos de 30 me parece. Que piden dinero, pero ellos te piden dinero diciendo que es para comprar algo de comer. No te están diciendo nada de que vienen de un centro de rehabilitación. Son por lo general como unos cuatro, pero sí he notado que alguno de ellos trae un gafete. Pero no te piden como para el centro, sino que te piden para ellos, que para comer. Pero hace rato o hace un momento se me acercó uno. Y en eso empecé a avanzar el carro. Y el otro, eran dos y uno de ellos, el que estaba más atrás, le dice, le chifla y le grita al otro, ey. Y le hace, supongo que una seña y me dice, aquí no. Dice el que está al lado de mí, que me va a hablar. Y le dice el otro, no, de aquí para allá. O de allá para acá. Y ya, pues, dice su speech rápido y ya, pues, se regresa. Pero lo que me hace ver es que está marcada la zona en la que pueden estar. No pueden andar muy, muy libre por la, pidiendo dinero por la línea. Y parece que su perímetro es muy pequeño porque, pues, le dice de aquí para acá. Y, pues, supongo que me está marcando un límite. Y el límite era exactamente, al parecer, donde yo estaba. Porque ahí sí pudo decirlo y luego ya se recorrió hacia el carro de atrás. Pero eso fue algo que me acaba de pasar y se me hizo muy particular. Era todo lo que quería compartir. Pues el día de hoy estoy nuevamente atrapado aquí en la línea. Hace un chingo de calor y tengo la ventana tapada, según para que no me dé el sol. Una de las cosas de las que quiero comentar es cómo la raza va a orinar aquí. Si, por ejemplo, nada más hay uno en el carro y, pues, no hay forma. No hay forma de orinar. No hay forma de ir al baño. Así que, pues, es aguantarse las dos o tres horas, dependiendo el tiempo que nos toque hacer. Propuestas, pues, propuestas no las conozco. Pero a mí me ha tocado ver muchas personas aventando su botecillo con miados hacia afuera del carro. Pero esto, pues, es un poco más fácil para los hombres. Para las mujeres, pues, quizás se les complique aún más. Yo les recomendaría cargar un vaso o un bote porque sí está cabrón. Aguantar las varias horas o cruzar de varias personas para que no tengan que estar pasando por esto. Y lo comento porque ahorita no me ando medio en cabrón y me hace falta todavía algo de tiempo para cruzar la línea. Y, pues, es todo. Aquí les presento los tubos del sal. Les comento, me hice esta cortada con un vaso en el trabajo y me regresaron. Me regresaron por traer esta cortada, pero es que como, pues, lavotrastes, pues, estaba sangrando mucho y obviamente no iba a poder estar trabajando así. Esto fue el día domingo. Como a las 6.40 me regresaron. Nada más trabajé poquitas horas. Y, pues, así quedó. Me volé un pedazo de dedo con un vaso de plástico para cabarla. Y no sé si ahí se alcance a ver. Y hoy voy a trabajar nuevamente después de algunos días de reposo. Y a ver si me dicen algo por andar con el dedo así. Pues, sigo aquí en la línea. Ya falta un poco menos. Guau, esto es lo que me han dado. El folleto, el folleto. Son varios. Yo les enseñaré más adelante. La verdad me dan ganas de empezar a coleccionar de estas figuritas. Están muy cute. Oh, a este le falta el ojo. Pero miren. Son muy agradables. Estos son gatos, perros y conejos. Y ositos. Y ahí está una ramflona. Una tienda y su cantón. Hoy sí encontré figuras de Pokémon. Bueno, solamente estos dos. Y claro, me los llevaré. Ya no sé cuánto cuestan. Bueno, no dicen el precio. Pero me llevaré este. Como les comentaba, Lando, siga solo. Andaba viendo algunas cosas que ocupo para mi departamento. Y me reflexioné que no ocupo estos Pokémon. Así que tomaré la dura decisión de dejarlos. Y no comprarlos. Tal vez ya nunca los vuelvo a ver. La nueva decisión que he tomado es comprar uno de estos sartenes. Esto sí lo necesito más que los Pokémon.